Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de los trastornos disociativos. Una cosa de la mente, una cosa de las emociones, decimos nosotros, de la psique. Bueno, hay que atenderla porque de todas maneras da mucha molestia el tener algún desajuste, algún desbalance en nuestra mente, en nuestra psique. Bueno, trastornos disociativos son precisamente trastornos mentales y que supone una desconexión, como que falta continuidad entre lo que es pensamientos, recuerdos, nuestro entorno, lo que hacemos, cómo nos identificamos con la vida. Una persona que tiene este tipo de trastorno disociativo se escapa de la realidad de una manera involuntaria, poco saludable. Claro, causa problemas en el funcionamiento del día a día. Por lo general, este tipo de trastornos disociativos aparecen merced a un pensamiento desagradable. Es una reacción a un trauma, decimos un trauma, algo que nos impacta de sobremanera, que no queremos recordarlo. Entonces, pues los recuerdos no los podemos controlar bien. Los síntomas pueden ir desde una amnesia hasta otro tipo de identidades, o sea, alejamientos, no querer saber. Entonces, pues, de acuerdo al tipo de trastorno que uno tenga, pues si hay estrés, hay empeoramiento de los síntomas, se hacen más evidentes. Claro, hay terapias, ¿no? Gente preparada, gente con estudios, pues aborda estos temas, son tratamientos largos, ¿no? En donde el paciente, pues, definitivamente va expresando. Va diciendo, ¿qué fue lo que le incomodó? ¿Qué fue lo que le avergonzó? ¿Qué cosas no puede soportar? Bueno, algo que definitivamente no ha logrado rebasar, superar. Bueno, la gente cuando aprende de alguna manera a afrontar esas situaciones, sí, lleva una excelente vida, no hay problema. Bueno, hay que ver los síntomas para poder conectarlos, porque la verdad es complicado, no cosas de la mente. A veces, pues, preferimos dejarlas ahí en ese sitio, no en la mente. Pero bueno, físicamente nos altera. Sí, la persona, pues, no solamente tiene el problema emocional, sino que también en su organismo se refleja, ¿no? A los síntomas, claro, por supuesto. Bueno, pueden comprender, porque hay distintos trastornos disociativos, ¿no? Si se fijan, es una falta de continuidad, ¿no? Uno no está coordinando bien todo al mismo tiempo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, pérdidas de memoria, en algunos casos, pues, de ciertos periodos, o sucesos, o personas, o información personal, lo recordamos. A veces estamos nosotros como flotando, ¿no? Es una sensación de estar separado de uno mismo, o de las emociones. No está uno conectado con una realidad que hace cambiante las emociones, ¿no? La alegría, la tristeza, el duelo. La gente está, pues, en una situación que está viviendo, pero su reacción, su acción es confusa o es contraria, ¿no? Puede estar muerto de la risa en un duelo, ¿no? O bien, al contrario, ¿verdad? En una fiesta puede estar con ideas funestas, ¿no? Triste. O sea, no está acorde a la realidad. Ahora, pues, las personas que nos rodean, pues, siempre estamos sospechando de ellas, ¿no? No las vemos como gente, como una realidad. Como que las vemos distorsionadas, o como sospechosas, o como que nos acechan, o que... Se burlan de uno, pues. O sea, son percepciones irreales, ¿no? No es así. Pero uno, pues, así percibe, ¿no? Ahora, uno tiene un sentido confuso de la identidad, lo que decimos, ¿no? No sabemos nuestros orígenes, pues. Tiene mucho que ver la cultura, ¿no? Que generalmente la cultura, a veces no nos acercamos a ella. Nuestra cultura. Hay gente muy docta en, no sé, en historia universal. En literatura española, no sé, cosas que son cultura, pero no me refiero a esa cultura. Nos referimos a nuestra propia cultura. Necesitamente nuestras raíces, de donde venimos. Eso, en parte, en la vecina tradicional se considera que es un causal, pues, importantísimo, ¿no? ¿Por qué no estudiamos nuestra cultura, nuestra lengua? Ah, sí. Decimos, si estudiamos, yo estudio español. Bueno, esa no es nuestra lengua. Ese es idioma de conquista. Que, por diferentes circunstancias, pues, hoy es nuestra lengua, ¿no? Sin embargo, nuestra lengua pudiera ser náhuatl. Exactamente, ¿no? Entonces, cuando digo, no estudiamos nuestra lengua, a eso me refiero. Esas raíces sí nos dan mucha realidad, ¿no? Cuando nos expresamos, algunas palabras que decimos, pues, vienen de ahí. De nuestras raíces, de nuestra esencia. Si no estudiamos, o no aprendemos, o no nos acercamos a nuestra cultura, pues, definitivamente, nos perdemos, ¿no? No sabemos de dónde somos. Incluso para defender causas, muchas veces las defendemos equivocamente, porque no estamos identificados con una realidad. Con un origen. Con nuestra génesis. Bueno, ese es un punto que es importante para mí, ¿no? Que lo sepan, ¿no? Nuestra cultura, ¿no? Propia, propia. Sí, podemos saber mucho. Incluso mucho de tecnología, ¿no? Hay gente hoy en día bastante ducha en los aparatos de comunicación, de entretenimiento. Cosas que son complicadas para la mayoría de nosotros, desde niños ya la dominan. Pero siguen alejados de su cultura, siguen alejados de su cultura, siguen alejados de la naturaleza. Nuestra cultura, pues, era exactamente basada en la naturaleza, el movimiento de los astros, todo eso. Hoy, pues, no. Nosotros, por ejemplo, cuando visitamos las zonas arqueológicas, vemos la majestuosidad de lo que hicieron nuestros antepasados, ¿no? No, no muy remotos. Cosas excepcionales, grandiosas, ¿no? Como eran sabios, ¿no? En diferentes disciplinas, hoy causan asombro, ¿no? Las matemáticas. Imagínense. La astrología, la astronomía. La observación de la naturaleza. Bueno, es que ahí está exactamente el por qué muchas veces nos sentimos como que no pertenecemos a ningún sitio. Bueno, es cosa de acercarnos, ¿no? Entender todo esto y ver que a veces pues estamos disociados, ¿no? O sea, alejados, sin continuidad. Lo que buscamos es la continuidad. Bueno, pueden aparecer problemas mentales. Esto es importante, ¿no? La disociación. Problemas como, por ejemplo, la depresión, la ansiedad. Podemos tener pensamientos y comportamientos suicidas, ¿no? Exactamente. Estar fuera de lugar. A veces se llama así, ¿no? Fuera de lugar. Cuando una persona, pues, su conducta, su actitud, su mente, sus ideas no corresponden a una realidad que se está observando, ¿no? En el presente. Se le ve ausente. Pero básicamente, pues, lo que nos preocupa más es que su depresión, su ansiedad y sus pensamientos suicidas, pues, son una postración. Se quedan, ¿no? En ese sitio, pues, en ese sitio, pues, donde no hay comunicación, que es un pensamiento que está laberíntico, le digo yo, ¿no? Se pierde, porque nada más, como que quiere salir, y bueno, lo atrapa, ¿no? De día y de noche, con pensamientos que no encuentra la respuesta. Aunque es complicado aquí, principalmente cuando aparece este tipo de trastorno, tiene que ver que estamos frágiles, ¿no? Nuestra mente le faltan nutrientes, claro, tenemos ya una incapacidad para afrontar el estrés emocional. Puede ser emocional, de las emociones, de nuestra vida social, relaciones cercanas, puede ser profesional, ¿no? Hay un estrés profesional en base a nuestra vocación, a lo que estamos haciendo para, pues, para vivir, ¿no? Vivir así, en la plenitud de la palabra vivir, ¿no? Que exactamente cuando estamos involucrados en nuestra meta, nuestra obra, nuestro libro, no sé, nuestro árbol, algo importantísimo que a veces nos... que no lidiamos con las exigencias del propio proyecto, o por lo que nosotros mismos nos establecimos como tarea diaria, ¿no? Bueno, pues a veces no podemos con todo. Entonces necesitamos, antes que nada, si estamos ya en esta situación que, si se fijan, es una situación que se ve confusa, pero en sí es una falta de continuidad de las ideas, de las emociones, estar en el lugar apropiado, con la actitud apropiada. Con la mente bien definida, porque si no, anda uno perdido. ¿Verdad? Flotando, decimos. Y no encontramos la atadura que nos ligue con la tierra, con nuestras raíces. Bueno, pues, importante es en herbolaria saber que las plantas que antes consumíamos, pues, nos daban más estabilidad emocional. Hoy en día, pues, están muy estudiadas, ¿no? Entonces, este tipo de plantas, pues, desde tiempos muy lejanos, desde que los sabios antiguos las estudiaron, pues, claro que las clasificaron de manera excelente, ¿no? Por ejemplo, las plantas que son para estimular la memoria, ¿no? Para fortalecerla. Se llaman plantas mnemónicas. Entonces, la acción terapéutica que tenemos que buscar para iniciar un tratamiento cuando uno tiene esta situación ya de trastorno, pues, son plantas mnemónicas. Muy importante, ¿no? Que podamos nosotros saber que en la naturaleza hay plantas que tienen esa acción terapéutica que a veces desconocemos. Pero esta acción terapéutica mnemónica, pues, son las plantas que nos permiten que nuestra memoria, digamos, esté lubricada, esté ágil, esté pronta, esté lista. Porque también ahí tenemos que tener nutrientes apropiados en el cerebro. Asimismo, pues, hay otras plantas más, las nootrópicas, ¿verdad? Son plantas estupendas que también tienen una acción en la cual hoy en nuestra fórmula, pues, vamos a utilizar las que son plantas neogeneradoras o neurogeneradoras que activan la génesis de las neuronas, ¿no? Eso significa que, pues, vamos a generar neuronas con estas plantas. Vamos a estimular la memoria. Vamos a ver que van a funcionar estas plantas como potenciadores cognitivos. Sí, ¿no? Para que uno tenga la facilidad de aprender, ¿no? Que no se le complique tanto la vida, ¿no? Que utiliza uno la memoria a plenitud. Y de esta manera, pues, solucionar muchos problemas que nos aquejan, ¿no? De sentirnos desconectados, fuera del lugar. A veces sin sentimientos, a veces, bueno, pues, ajenos a lo que sucede o... O bien desinteresados, ¿no? Un poco complejo, pero sin embargo, aquí lo que estoy tratando de referir es que necesitamos fortalecer nuestra memoria, nuestra mente, nuestras neuronas, nutrirlas cuando ya estamos en esos, ¿verdad? Puntos tan desconcertantes donde... para dónde voy, de dónde vengo. ¿Qué es de mí? ¿Cuál es mi destino? ¿Qué parece un adolescente? Bueno, pues, también nos pasa a nosotros, ¿no? Y es el momento en que uno tiene que nutrir la mente, ¿no? Fortalecerla y utilizar las plantas adecuadas, los suplementos que se requieren, ¿no? Porque, pues, tenemos que atender excelentemente, pues, aquello que ya nos está avisando, que anda trastocándose, como es, ¿verdad? La función cognitiva, o sea, la claridad del pensamiento, el almacenamiento de datos correctos y bien el acceso a los mismos que en épocas pasadas, pues, tenemos que tener disponibles porque conforman lo que somos, ¿no? Bueno, entonces, pues, vamos a exactamente nutrir nuestro cerebro utilizando las plantas que ya mencioné, que son acciones terapéuticas muy especiales que solamente las plantas tienen. Exacto, solamente las plantas. Bueno, pues, vamos al corte, regresamos. Bien, estamos platicando, entonces, de que algunas plantas, de acuerdo a la especie, a la variedad, ¿no? Pues, tienen acciones terapéuticas diferentes, que tienen una acción directa sobre el beneficio, en el caso de la pérdida de la salud. También la salud mental. Utilizamos plantas. Ya mencionamos las características principales, las acciones terapéuticas que se requieren. Bueno, también ahora hay suplementos que extraen esos materiales, esas sustancias, directamente de las plantas. Y, bueno, pues, se logra hacer los suplementos, ¿no? Si la gente no consume esas plantas, bueno, ya en suplemento, pues, vamos a consumir el material activo, el compuesto activo que tiene la planta, pues, de una manera más cómoda, en dosis, ¿no? En este caso, pues, en cápsulas. Y es así como tenemos GABA. Que la GABA, pues, es una abreviación, ¿no? De un complejo muy nutritivo, un vital nutriente muy especial. GABA, pues, su traducción, pues, o su equivalente es ácido aminobutírico. Por eso se llama más cómodamente GABA, ¿no? Es un aminoácido, ¿verdad? Usted sabe que son constructores. Los aminoácidos, pues, de ciertos materiales como las proteínas. En este caso, pues, es un aminoácido no proteico. Bueno, en el cuerpo, que es GABA, en la planta ya vimos que es, ¿no? Un componente, un metabolito secundario, pero en nuestro organismo, pues, la GABA existe. Porque la GABA también existe, no solamente en plantas y animales, también en microorganismos. Pero entonces, aquí lo que nos interesa saber es en nosotros, bueno, nos englobamos como animales racionales, ¿no? Y nos dicen que está en los animales, bueno, tenemos también GABA, presencia de GABA en nuestro cuerpo. ¿Qué funciona hace? ¿Cuál es su posición? ¿De qué se trata? ¿Qué hace con nosotros? En nuestro organismo es un neurotransmisor. Sabemos que es el que, pues, hace la comunicación entre neuronas, por eso se llama neurotransmisor, para los impulsos, los mensajes, las órdenes que dicta el cerebro, pues, las agiliza bastante cuando hay GABA. Está ampliamente distribuida la GABA en las neuronas del córtex cerebral, a la hora de comunicarse entre sí. Las neuronas, cuando comunican entre sí, pues, utilizan GABA, ¿no? a través de esos espacios, llamados espacios sinápticos, bueno, la manera en que se conectan las neuronas, entonces, se utiliza la GABA para que se comuniquen bien nuestras neuronas. Eso hace que, pues, no se entorpezca la función cerebral, como recordar que es lo que estamos nosotros ahorita platicando, ¿no? Coordinar, planear, o sea, estar a tono con lo que está sucediendo, no mostrar ausencia, no mostrar, pues, cierta falta de coordinación, cierta falta de presencia, ¿no? O sea, sentimos a veces que no estamos presentes, como que andamos ausentes, ¿no? Volando. Bueno, esa es parte de lo que tenemos nosotros que buscar como un síntoma que avisa tener una actuación, una nutrición correcta, y pues utilizamos GABA. Vamos a escuchar a Jorge Iván, que tiene comentados muy interesantes acerca de esta combinación. Adelante, te escuchamos. Es correcto, maestro, y para ello, bueno, pues, este aminoácido GABA es muy importante. Es un aminoácido muy interesante porque tiene como característica principal facilitar la comunicación que se da entre las células cerebrales y como consecuencia de ello, bueno, pues, logramos eficientar todos los procesos sinápticos del sistema nervioso central. Con ello, bueno, pues, también se logra que las funciones que corresponden a este sistema se vuelvan más eficientes y, bueno, pues, de alguna manera también encontramos una excelente alternativa en este aminoácido para lograr procesos que tienen que ver con los estados de relajación, procesos que tienen que ver con los estados de calma del sistema nervioso. Particularmente, bueno, pues, cuando aparecen alteraciones que, bueno, llegan a provocar estados emocionales que se asocian directamente a una disminución en las actividades o funciones cognitivas de este sistema y que, bueno, pues, intervienen de manera directa con una disminución en los estados que tienen que ver con la concentración, que tienen que ver con la retención de la información y que, por supuesto, bueno, pues, llegan a ocasionar problemas o afectaciones directas con la memoria. Entonces, en este caso, el aminoácido GABA, pues, es un excelente recurso, es un excelente recurso que nos permite dar el mantenimiento adecuado a nuestro sistema nervioso, particularmente, bueno, pues, cuando encontramos que hay alteraciones o que hay trastornos que, bueno, pues, impiden un correcto funcionamiento del mismo. De igual manera, hay que mencionar que, por ejemplo, este aminoácido es muy importante cuando se presentan trastornos asociados al insomnio. El insomnio, bueno, pues, es un trastorno del sistema nervioso que se traduce en un problema para tener un sueño profundo, un sueño reparador, conciliatorio y que, sin duda alguna, bueno, pues, se presenta cada vez con mayor efectividad en las personas. En este caso, bueno, pues, podemos utilizar la GABA. ¿Por qué razón? Porque recuerden ustedes que cuando nosotros dormimos bien, podemos restablecer la energía que gastamos durante el día. También el hecho de que se logre conciliar un proceso de sueño adecuado nos permite eliminar radicales libres, nos permite hacer un efecto anti-envejecimiento, nos ayuda, por supuesto, a regular la actividad eléctrica del cerebro, nos permite desintoxicar los órganos, como es el caso del hígado, y bueno, de igual manera es ideal también el proceso de un sueño adecuado para regular el metabolismo y las hormonas, nos permite también activar el sistema inmunitario y bueno, nos va a ayudar muchísimo a consolidar la memoria. En este caso, bueno, recuerde usted que el proceso del sueño, pues, es un estado fisiológico en el que el nivel de vigilancia está disminuido y por lo tanto, bueno, pues, se puede, logramos descansar. Entonces, hay que mencionar que mientras dormimos, el cerebro está realizando una alta actividad de tipo nerviosa y metabólica, por ello, es de vital importancia tener un sueño adecuado y reparador para no enfermar. En este caso, bueno, pues, para lograr este objetivo podemos recurrir a este aminoácido que es la GABA. En este caso, bueno, la GABA se caracteriza por tener una capacidad inhibitoria del sistema nervioso central. En este caso, bueno, vamos a identificar que el cuerpo necesita GABA para poder rebajar la actividad nerviosa del cerebro. Con ello, se nos va a aportar mayor relajación, se nos va a aportar mayor calma. Mientras esto sucede, bueno, hay que mencionar que nuestro sistema nervioso central funciona con un equilibrio entre las neuronas excitatorias y las neuronas inhibitorias. Las primeras son las que nos generan actividad y las segundas son las que nos generan relajación. Cuando este equilibrio se altera, cuando este equilibrio se rompe hacia uno u otro lado, aparecen síntomas en la esfera neuroemocional y bueno, sin duda alguna, también aparecen enfermedades. Entonces, si tenemos un exceso de vías excitatorias y en cambio, las vías inhibitorias están disminuidas, esto quiere decir que hay una deficiencia de GABA. Hay poca GABA en nuestro sistema nervioso y nos encontramos en una situación de excitación alta en el sistema nervioso, lo que va a generar cuestiones o alteraciones asociadas a estados emocionales como es la ansiedad, como es el caso del insomnio, el estrés, trastornos motores y bueno, en algunas circunstancias ya más graves, la aparición de crisis convulsivas, estados depresivos, inclusive estados esquizofrénicos. Por ello, es muy importante que para que evitemos todas estas situaciones durante la noche el sueño sea de buena calidad, sea un sueño profundo y bueno, pues indudablemente para lograrlo la GABA es indispensable, hay que tomar dos cápsulas antes de cada alimento. Generalmente, aquellas personas que duermen de una manera superficial requieren tomar, requieren consumir GABA. También aquellas personas que duermen y cuando se levantan tienen una sensación de que no descansaron, esas personas también presentan una deficiencia de GABA y requieren este tipo de suplemento o aquellas personas que cuando duermen se despiertan de manera constante durante toda la noche, bueno, pues para ellos también la GABA va a ser un excelente aliado para corregir este estado de su sistema nervioso. Aquellas personas que tienen inclusive problemas para conciliar el sueño, bueno, pues pueden recurrir también al consumo de la GABA. en este caso, bueno, pues es muy importante que la GABA se consuma de la siguiente manera, hay que tomar dos cápsulas antes de cada alimento, se sugiere que este tratamiento se siga por lo menos durante ocho semanas, durante dos meses para que podamos corregir todos aquellos trastornos que se están manifestando en nuestro sistema nervioso central y que están generando una excitación muy alta y bueno, la cual trae como consecuencia todo este tipo de trastornos. De igual manera, aquellas personas que sientan mucha ansiedad, que sientan mucho nerviosismo y que requieran ejercer en su organismo un efecto relajante, un efecto calmante, bueno, pues van a poder recurrir al uso de la GABA. ¿Por qué? Porque hay que recordar que este aminoácido tiene un gran poder tranquilizante. También es muy importante, mencionábamos hace un momento, que tiene una influencia en los procesos cognitivos asociados a la concentración, a la retención de la memoria. Por ello, bueno, pues es muy importante en adultos como en niños que quieren mejorar estos procesos cognitivos. De igual manera, tratándose de los niños, es un aminoácido muy importante porque influye de manera directa en las cuestiones que tienen que ver con el crecimiento, en las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo. Por lo que es un suplemento que, bueno, pues también se puede suministrar en niños porque les va a permitir, bueno, pues tener un buen crecimiento anatómico, pero por supuesto también va a influir de manera muy positiva en un desarrollo fisiológico, en un desarrollo orgánico. De igual manera, bueno, pues hay que recalcar que la GABA tiene la capacidad de fortalecer el sistema inmunitario. Se considera, bueno, pues como un excelente elemento para reforzar la actividad de las células blancas de nuestro organismo particularmente refuerzan la actividad de las células T, las fortalecen y lo que permite es que estas células tengan una mejor capacidad, tengan una mejor eficiencia para efectos de que puedan contrarrestar la presencia de antígenos en nuestro organismo como es el caso de bacterias, de virus, de hongos o de cualquier otro tipo de gérmenes o agentes nocivos que generalmente llegan a ocasionar procesos o estados infecciosos en nuestro cuerpo. De igual manera recordemos que a través de la GABA al ser un aminoácido que tiene la capacidad de entregarnos una relajación lo podemos emplear con mucha eficiencia para favorecer el descanso y bueno, pues esto nos va a permitir evitar problemas de insomnio. Maestro. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Damos los números telefónicos para que usted nos marque para que con mucho gusto desde luego le damos su fórmula. Si le pedimos de favor que nos dé un correo electrónico a donde enviarla para que se la mandemos prontamente. bien, nuestra fórmula que elaboramos durante el transcurso del programa lo colocamos directamente a nuestra página para que usted de ahí disponga de la fórmula o bien lo envíe a un amigo alguien que lo necesite o bien envíe la fórmula o usted la adquiere en la tienda en línea también puede adquirir con la tienda en línea para que la fórmula le llegue hasta las puertas de su hogar. Bien, nuestra página para que la visite es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicarse a través de Twitter arroba la voz guión bajo del ángel a través de Facebook el ángel de tu salud de México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores Tienda en Charco Estado de México Avenida Cuauhtemoc 36 Poniente Zona Centro Entre calle Riva Palacio y calle Palma frente al banco HSBC en Charco de Díaz Covarrubias Estado de México Anotamos el teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 Tienda autorizada en La Merced en Anillos de Circunvalación Avenida Anillos de Circunvalación número 420 local 4 entre General Anaya y Zavala a una cuadra del Mercado de los Dulces Anotamos el teléfono 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 Tienda autorizada en Huipurco, Ciudad de México Calzada de Tlalpa número 4450 local local D colonia San Lorenzo San Lorenzo en Huipurco repito Calzada de Tlalpa número 4450 local de colonia San Lorenzo en Huipurco en frente de un Bipsi a cuadra y media de la estación del tren ligero estación Huipurco La estación es de lunes a sábado y el teléfono anotamos 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 En Culhuacán también Ciudad de México Tienda autorizada en Avenida Tlalpa 3632 interior asiento 3 Avenida Tlalpa 3632 interior asiento 3 por lo de Culhuacán Justo salió del metro estación Huipurco de la estación Huipurco delegación Ixtapalapa el teléfono 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 La atención es de lunes a sábado Tienda en el centro cultural Telmex Ciudad de México Está a un lado de la estación del metro Cuauhtémoc la dirección Avenida Cuauhtémoc número 19 locales 45 y 46 Colonia Roma Planta Baja Delgación Cuauhtémoc entre Pueblo y Guaymas anotamos el teléfono para más informes 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 Cuauhtémoc ahora Ecatepec Centro de Asesoría Arbolaria en Ecatepec Avenida Adolfo López Mateos número 8 letra C Colonia San Cristóbal Centro en Travina Mordos y Avenida Insurgentes a un costado del Palacio Municipal de Ecatepec frente al kiosco junto a una óptica anotamos el teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 en Puente de Alvarado Ciudad de México Avenida Puente de Alvarado número 42 segundo piso despacho 204 con la Tabacalera justo a un costado del Museo de San Carlos a todo tres calles del Metro Hidalgo Metro Revolución anotamos el teléfono 55 57 03 09 43 55 57 03 09 43 y no se lo olvide la línea de ayuda arbolaria usted puede hablar para solicitar su fórmula y ahí la tienen con mucho gusto entonces los teléfonos que hay que marcar es 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 el horario es de 9 de la mañana a 7 de la noche de lunes a sábado bueno estas son las direcciones y teléfonos de nuestros patrocinadores vamos a elaborar ya nuestra fórmula del día una fórmula que ya vimos que es para aumentar o para atender nuestra capacidad cognitiva o sea de memoria poder recordar las cosas poder coordinarse verdad estar muy consciente porque así nos desconectamos decimos es un problema disociativo que hay que atender bueno entonces es para trastorno disociativos que puede ser pérdida de la memoria de ciertos periodos sucesos personas alguna información hay una percepción de que las personas o cosas que nos rodean están como distorsionadas como que son irreales hay un sentido confuso de nuestra propia identidad hay un estrés significativo hay problemas con nuestras relaciones personales con nuestro trabajo o quizá otros ámbitos importantes de nuestra vida también hay pues un estrés ¿no? puede haber depresión ansiedad pensamientos y comportamientos ya suicidas en algunos casos ¿no? o si no lo atendemos para allá se va a encaminar nuestra manera de pensar nuestra manera de actuar bueno hagamos la fórmula pues entonces empezamos con las plantas utilizamos alfalfa bastarda raíz serpentaria cúrcuma cocolmex ginseng indio encina de mar nuevamente alfalfa bastarda raíz serpentaria cúrcuma cúrcuma cocolmex ginseng indio encina de mar mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor podemos tomarla pues después de cada alimento si no es importante su percepción de lo que le sucede puede espaciarla si necesita recuperar más rápido el equilibrio del balance pues hay que tomarlo como agua de uso bueno entonces ahora los suplementos utilizamos gaba avena con lecitina de soya glucamilasa con multivitamínico glutamina nuevamente gaba avena con lecitina glucamilasa con multivitamínico glutamina bueno de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento bien el producto adicional que agregamos con la afinidad de apoyar el tratamiento de ayudar con él bien para aumentar el sistema inmunológico su fuerza su poder estar preparados para una infección verdad de cualquier germen para fortalecer el organismo en general darle más poder de defensa de autocuración también verdad darle más poder de autocuración solamente aportándole lo que necesita bueno el producto adicional entonces es oxígeno líquido y ácido alfa-lipoico en ampolletas ingeribles ampolletas ingeribles de oxígeno líquido y ácido alfa-lipoico la clave es 1705 otra vez 1705 1705 es la clave bien en ampolletas ingeribles así que lo más se toman una diaria es suficiente bueno vamos al corte regresamos en el ángel de tu salud recibimos sus llamadas en el 55 55 18 7 7 60 llámenos 55 55 18 7 7 60 y nada sin costo 800 581 82 48 al sur de la ciudad el ángel de tu salud le atiende en avenida universidad número 790 tótano 1 local 13 en el paradero del metro zapata en santa cruz atoyac para más informes teléfono 55 56 04 60 95 la revolución mexicana con los impulsores de sus ideales francisco y madero ermila galindo y carmen cerdán en el billete de mil pesos con nuevo diseño y elementos de seguridad reforzados al reverso el jaguar en el ecosistema de selvas húmedas en la antigua ciudad maya y bosques tropicales protegidos de calakmul en campeche patrimonio cultural y natural de la humanidad revisar ese efectivo banco de méxico porque cada día hay un ángel cerca de ti centro de asesoría herbolaria el ángel de tu salud en xochimilco estamos en la avenida morenos número 128 local f planta alta barrio san pedro en la delegación xochimilco a dos cuadras de la estación del tren ligero xochimilco y a dos calles del mercado central asesoría herbolaria y un extenso surtido de plantas medicinales y suplementos alimenticios los esperamos de lunes a sábado de 9 a 7 de la noche informes al 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 centro de asesoría herbolaria el ángel de tu salud unidad xochimilco los esperamos bien continuamos atendemos a las personas que nos llaman vía telefónica lo hacemos con gusto iniciamos buenos días con quien hablo con judith lópez buenos días buenos días a tus órdenes este mire esa llamada es este es para bueno hacerle una consulta acerca de mi suegra mi suegra este es diabética y también hipertensa y pues este lo escuchamos diario 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 y ella tiene mucha fe en que usted le va a ayudar a todos sus problemas a ver dime sus problemas este mire ella le digo es diabética hipertensa y ella tiene mucho problema en que le duele mucho su cabeza o sea no lugares o sea un lugar específico porque pueden ser las sienes la nuca todo ella también tiene problemas con sus pulmones de que también le duelen el pecho le duelen mucho sus hombros al bueno por el mismo problema de pulmón y pecho le falta la respiración también tiene mucho problema en cuestión de que le duele mucho su riñón y ella tiene problema también del estómago ella no puede no puede obrar puede pasar de dos hasta tres días sin ir al baño si y eso pues le provoca mucho malestar en su estómago y aparte de que este pues también está perdiendo ya la vista si y bueno y también tiene problemas de circulación doctor si también lo notamos aquí problemas de circulación y también ella tiene setenta y dos años doctor cuánto pesa setenta kilos y cuál es su estatura ella mide uno 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 sesenta doctor bueno qué otra cosa este también del lado derecho de bueno debajo de sus costillas dice que ella siente una bolita y que bueno cuando se agacha o se mueve este siente que se que se le corre o sea como que se le mueve no nos explicamos que es ella ha visitado doctores y la verdad si no 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 o sea no le tiene fe no les tiene fe no ella tiene mucha fe que usted le va a ayudar doctor si yo le ayudo con gusto sí muchas gracias de nada vamos a la fórmula anotamos lo siguiente utilizamos lican lechuga palo taray santa maría llantén de agua fenogreco bálsamo del peru entonces fue lo siguiente lican lechuga palo taray santa maría llantén de agua fenogreco bálsamo del peru mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor hay que tomarlo como agua de uso ahora cápsulas utilizamos DHA con vitamina E DHA es una abreviación DHA con vitamina E bueno utilizamos aceite de salmón glutamina con coral japonés omega 3 bacalo y salmón vienen juntas omega 3 bacalao y salmón bueno menciono todo junto DHA con vitamina E aceite de salmón glutamina con coral aceites omega 3 bacalao y salmón esos vienen juntos aceites omega 3 bacalao salmón la cápsula que contenga esos tres aceites bueno ya está entonces pues una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento me gusta atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días buenos días bueno a tus órdenes en que te ayudo mira a través del tiempo ha ido aumentando el tamaño de la próstata si la retención de la orina si entonces me daban medicina en el seguro social después fui con el especialista que trabajaba en el seguro social y me cambió la medicina pero de todas maneras la próstata siguió aumentando y la orina reteniéndose cada vez más el caso está que ahora el médico dice que ya hay que operar pero yo quisiera una alternativa para evitar la salud aunque no llegue yo a una condición de los 20 años por ejemplo si se mejora bastante no hay que preocuparse que edad tiene don alfonso el 74 cuánto pesa en pesos el 79 y medio bueno esta estatura el 177 más o menos bueno entonces tiene problema de próstata está agrandada está agrandada si hay que atenderlo entonces hay que utilizar nuestros recursos si vamos a buscar nuestras plantas lo que quiero yo yo sé que en medicina nadie puede tener una dijéramos garantía absoluta porque puede haber factores que uno ni sepa eso lo entiendo pero lo que yo sí quisiera en base a experiencias que han tenido con diferentes casos que yo tuviera cierta seguridad que estoy en el camino correcto si está en el camino correcto va a buscar un recurso con plantas entonces es un camino correcto con la naturaleza garantía solamente al creador y le aseguro que es suficiente bueno anotamos la fórmula utilizamos arandó utilizamos también rosa de china hierba de la gracia crisantelo flor cónica tajibo nuevamente arandó rosa de china hierba de la gracia crisantelo flor cónica tajibo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora cápsulas vamos con las cápsulas utilizamos polen de flores vamos yendo anotando utilizamos polen de flores jalea real con vitamina B1 B1 acerona con vitamina C semilla de uva con colina nuevamente polen de flores jalea real con vitamina B1 acerona con vitamina C semilla de uva con colina una de cada una y se toman antes de cada alimento medio gusto atenderlo bien pues estuvimos platicando acerca de la gaba ¿no? que personas y las personas se sienten pues realmente con mucho cansancio mental agotamiento ¿no? más sencillo la persona pues le duele la nuca de cansancio no es no es un dolor como gripal sino es un dolor permanente latente que no se le quita y bueno pues se le llega a nublar la vista se marea está muy cansado no tiene ánimos de hacer nada no tiene ganas ni de pensar decimos ¿verdad? ni de tomar decisiones se la va llevando porque tanto agotamiento definitivamente le incapacita bastante toma y gaba excelentes resultados porque nutre bien el cerebro las neuronas vamos a poder coordinar mejor y bueno se utiliza para eso ¿no? para fortalecer cerebralmente a la persona y ya nos vamos muchas gracias por su atención muchas gracias por su compañía y muchas gracias también a a Gorgibán que está con nosotros gracias por tu participación gracias por la invitación me despido con la frase de Joyce Meyer dice así no puedes tener una vida positiva y una mente negativa hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación y y y y y y y